El incendio en la refinería Antonio Dovalí Jaime en Salinacruz, Oaxaca, fue sofocado en su totalidad esta madrugada de acuerdo con Pemex. La petrolera explicó en un comunicado que fue a las 3.30 horas de este viernes que elementos de contraincendio extinguieron paulatinamente el fuego en la casa de bombas, después de que ayer habían apagado los lados poniente y sur de la zona afectada. Destacó que los equipos contraincendio continúan con los trabajos en la zona para evitar que el fuego se vuelva a propagar. Pemex aseguró que luego del incendio iniciado este miércoles, derivado de las fuertes lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Calvin, se han implementado diversas medidas para continuar con el suministro de combustibles en la zona de influencia de la refinería y se ha brindado apoyo a la población, en coordinación con el Gobierno de Oaxaca y el Ayuntamiento de Salina Cruz, así como con el Ejército y la Marina.